Si estás muy trabajado, es por saberlo, no, estás muy trabajado, me he echado mucho tiempo a esto. Saberlo, no, saber si esto encima es como lo que habéis trabajado entre los tres así, ya peor todavía. Y en realidad, entonces, también, por cortesía, ¿no? Sí, sí. Pero que no, nada más que de dos. Pero aún así no había acertado mucho, eso de juegos motores allí arriba sobra, ya he dicho que dibujitos de esos así, bueno, y ese ya, de premio. ¿Los logos estos así grandes sin decir nada? Pues no. Los logos están puestos en su tamaño para que pongáis algo justificando al lado. El dibujo, me da la impresión que podíais haber hecho algún dibujo más, y esos son solo lanzamientos, podíais haber puesto una posición inicial, luego cómo iban de las diferentes formas. Aquí, vaya, cómo iban la evolución del juego, son diferentes cosas. No, no mezcléis tamaños de letras. Tamaños de letras aquí, cuando ya está la letra puesta con unos tamaños mínimos para eso, el tiempo está mal, porque eso de minutos, tal, no sé, que aquí dicen 10, 2, 0, 0. Y poner con iniciales cada una de las cosas, el tiempo TI, por ejemplo, tiempo de información y cosas así. El logo de la facultad, vaya, la foto de la facultad ya tampoco la entendí, pero bueno, mejorar velocidad de reacción, conseguir que bote la pelota en los campos juzgaros, al menos la pelota. Claro, hay que saber cómo se gana el juego. Y esto, porque sean más o menos iguales. Vamos a ver, yo te diría que si la habéis dedicado mucho tiempo, había estado en otra cosa. Os aseguro que esto no suma media hora. Tiene la pinta esa, tiene la pinta esa. Pero bueno, eso luego se puede ver. Pues nada, ánimo y ya está. Es que lo de las fotos esas no... Bueno, nosotros vamos a empezar, somos Miguel y Adrián, vamos a hacer la sesión de cuatro campos, que como el hombre indica, está el campo dividido en cuatro zonas, en la cual estarán defendidas cada una por cuatro equipos, en el campo es el de los amiguitos, que son las líneas negra, ¿vale? Y tenemos que intentar conseguir que la pelota bote dos veces seguidas en el campo contrario. Una de las reglas, en cuanto a las reglas tenemos, que solo son cinco toques por un equipo para pasarle al campo contrario, cada persona solo le puede dar una vez seguida, no podemos agarrar la pelota y... Bueno, los objetivos motores son mejorar la habilidad, la facilidad, mejorar el equipo y mejorar la velocidad de ración. El de consecución conseguir tres pelotas bote dos veces en cualquier campo rival y el de meta es ganar el que más puntos tenga, de los bote. Luego la puntuación va a ser dos puntos por cada equipo que nos siga, que vos querés la pelota del campo llora, dos puntos. Y luego se va a penalizar un punto por cada distracción. Como tirar la habilidad afuera, cogerla con la mano o lanzarla hacia abajo donde quiere estar. Y bueno, vamos a... Con el pie no se le puede dar, ¿no? Sí, con todas las partes del culo. Vale. Bueno, el golpeo tiene que ser... El golpeo tiene que ser... El golpeo tiene que ser... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¿Y cuántos de libre por equipo? Cinco para... Bueno, vamos a dividir por cinco. En un segundo, Girante, antes de... Igual que en otro juego que habéis jugado con una bola grande, que yo siempre le digo, bolas pequeñas, emociones pequeñas, bolas grandes, emociones grandes. Igual que el otro del Kimball, no suele ser peligroso porque van todos como muy estructurados. Este es habitual que cuando se haga este juego haya lesiones. Las razones. Uno coge el balón, le da una pata y hay uno de espaldas que no se ha dado cuenta porque como puedes darle a uno de los otros tres campos, no tiene que ser al que tienes enfrente, le dan un golpe y caes de culo, vaya. O te dan en la cabeza y cae de culo. Pero hay que caer de culo, lo que no es un golpe. Pero es que te digo que te da un buen golpe. Pero es que si te ha ido a un golpe aquí es peor. Este juego es para tener un poco de cuidado y sobre todo porque es que hay balbas en el estado. ¡No! 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 Tiene que ser una otra parte de atrás. ¿Ves? No hay un medio que no va a tener un pecado. ¿Ves? ¿En qué pasa el 8? ¿En qué pasa esto? Porque no va a tener un pecado. ¿Vas? ¿Vas? Mira. 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 No. Un fuerte. Un fuerte. Dos. Un fuerte. Venga. Veo. Acá va, acaba. Está acá. Lo hemos hecho ahí. Cogemos, lo hemos hecho. La cogemos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video